de la sociedad civil organizada que hoy representamos, porque sin duda alguna que necesitamos profesionalizar el servicio de ventanilla, el servicio que prestan los ministerios públicos. Es lamentable que el protocolo no se siga conforme las normas lo disponen y que en lugar de ayudarle a la víctima, aún empeoren más su situación psicológica. En ese sentido, yo se doy el uso de la palabra a Karina Liliana Guadarrama para que nos comente lo que se ha preparado para este día, ellas que tienen el tema especializado y bueno, pues estaremos a sus órdenes en lo sucesivo. Karina, por favor. ...emocional desde que nosotros estamos pequeños. Una educación en una cultura de paz donde no trabajemos la violencia, sino que sea a través de una psicología positiva para poder disminuir los niveles de violencia. No más violencia y esto es no más golpes, no más gritos. Las cosas no se arreglan violentándonos los unos a los otros. Lo que estamos tratando de hacer es de sobrevivir en un mundo de canibalismo que es lo que nosotros estamos viviendo en nuestro aquí y en nuestro ahora. ¡Gracias!